Como parte de la Comisión de Protocolo de Violencia y Género, estamos participando en lo que va a ser la pintada del mural, un mural colectivo, por eso vas a ver que hay distintas compañeras acá que estamos participando, eso en el día de hoy, y ya después, bueno, el lunes, ya estamos informando el tema de que va a ser el paro internacional de mujeres trabajadoras. ¿Ya tienen comentarios por parte de las trabajadoras de la universidad que van a adherir? Sí, bueno, este es el segundo año que se hace el paro, el paro a nivel internacional, hay más concientización, la verdad que hay mucha preocupación por todo lo que está pasando, y bueno, los reclamos tienen que ver con igualdad en el trabajo, las condiciones laborales, y también que haya políticas de Estado en todos los niveles para frenar lo que es la violencia de género, porque esta cuestión de los femicidios realmente nos atraviesa y nos deja muy mal, y bueno, consideramos que tiene que haber políticas claras para erradicar y para avanzar en lo que es la construcción de una sociedad más justa, y que no por el hecho de ser mujer directamente te veas con una posibilidad de ser atacada, denigrada, humillada. ¿Crees que al interior de la universidad se está progresando en esta lucha? Bueno, ya el tema del protocolo es muy importante, ¿no? Que haber logrado esta comisión que tiene diferentes actores es muy importante. Se hace camino, bueno, ya el tema de la ley Micaela también, es todo un avance, es un trabajo día a día de charlar con los compañeros, con las compañeras, de entender por qué es el tema del paro, por qué lo estamos logrando y por qué es a nivel internacional, o sea, no es que uno o dos mujeres deciden, sino que, bueno, a través de las bases sindicales, CONADU está con toda la movilización y por eso tenemos el, o sea, es el trabajo conjunto con ellos, pero es importante también que con los otros gremios se pueda avanzar en una agenda común para erradicar lo que es la violencia de género. Y hoy dejar plasmado este mensaje en uno de los sectores más visibles del campus. Sí, exactamente, es un lugar muy lindo, estamos a pleno rayo de sol, así que se va a ver bien, y bueno, ahí las chicas, cada uno aporta desde su lugar, yo voy a estar documentando fotográficamente, pero bueno, las chicas están trabajando ya lo que es en delinear el mural y que quede ahí ese mural para que nos acordemos que, bueno, de la violencia de género que hay que erradicarla. ¡Gracias!